Hola a todos mis amigos de NP25 TV, estamos aquí Violeta Ispeli. Yo soy Asimov, aquí solo. ¿Cómo? Asimov Azecas. ¿Y tú? Yo me llamo Ava. Ay, ya ven, y estamos aquí en el foro Shakespeare todos los domingos a las once y media y a la una y media en una obra hermosa que se llama Asimov. Así que por favor vengan a visitarnos en esta temporada de verano. ¡Los esperamos! Asimov. 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 No. NP25 TV. Ah, si no es lo que dijiste, es que viene. Ay, Asimov. Ay, es que viene a seguir, pero vengan a ver, es que es importante. Ay, no. No hercling para si te understand. Para el día de de la última semana, dude. Hasta baño. Asimov. Ay, no. Ay, no. lich.